Como testigos sociales en esto, nos hemos estado ya reuniendo diferentes organismos empresariales como el Colegio de Arquitectos, los dos colegios de arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Academia Prospectiva, los consejos ciudadanos para ir haciendo estas propuestas comunes que queremos hacerle al presidente municipal electo. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.